por qué llueve tanto aquí eso sí no sabemos pero vamos a averiguar el por qué a las cinco y media en tres horas nos vamos a trabajar so paramos por un cafecito al tim holtons y vamos a ir a visitar a mi amiguito y aquí vamos con la quina hay que hacer su examen para agarrar su licencia la de aprendiz en jueves vamos a hacer un vídeo llevamos dos cafecitos uno para mi ex y otro para mí o es tal vez porque estamos cerca del océano o es porque vancouver es así y por eso tal vez es porque le llaman raincouver la ciudad que más llueve bienvenidos bienvenidos a la ciudad de vancouver bienvenidos a raincouver bueno y espero que cuando ustedes vengan aquí traigan su sombrilla sus paraguas y sus botas de hule porque aquí si la van a necesitar bienvenidos a la ciudad de vancouver la ciudad más linda del mundo a diferencia de la mayoría de ciudades canadienses el clima de vancouver es bastante templado durante todo el año es un tipo de clima continental con influencia marítima y es que vancouver es de las ciudades más cálidas de todo canada y por eso se le suele llamar la hawaii de canada a lo largo del año vancouver presenta una temperatura media de décimos aproximadamente en verano se promedian temperaturas de décimo octavo c mientras que en invierno rondan los 4 c 5 c es un clima tan suave que incluso las palmeras tienen presencia en la ciudad otro punto fuerte es la gran cantidad de horas de sol que recibe la ciudad alrededor de 2000 horas de luz al año con un promedio de 250 horas durante los meses de verano el punto débil del clima de vancouver es que esta ciudad canadiense suele recibir bastantes precipitaciones la pluviosidad anual se sitúa en los 1200 mm lo que se traduce en 160 a 170 días de lluvia al año repartidos en su mayoría desde el otoño hasta la primavera en este sentido es un clima muy parecido al clima de inglaterra vancouver recibe alrededor de ocho a diez nevadas superiores a dos centímetros al año el clima de vancouver durante los meses de verano suele ser bastante seco la media mensual de pluviosidad durante julio y agosto es de 35 milímetros en días de lluvia se traduce aproximadamente en cinco o seis días de lluvia por mes por el contrario las temperaturas son bastante suaves y agradables moderadas en parte por la brisa marina la media se sitúa en los décimo octavo c aunque es habitual que el mercurio suba hasta los vigésimos segundos e incluso días que puede llegar a rozar los 28 c 30 c como dato la temperatura máxima registrada en vancouver es de trigésimo quinto c julio y agosto son también los meses más cálidos además de que son los que más horas de luz reciben alrededor de 285 horas de luz por cada mes las temperaturas mínimas suelen estar en los décimo tercer c aunque pueden bajar de los décimos durante alguna noche con esta bajada de temperaturas tras la puesta de sol se recomienda llevar chaqueta porque el ambiente se vuelve un poco frío durante la primavera en las condiciones son bastante semejantes a las del verano las temperaturas son algo más frescas desde los décimos c de media en abril hasta los casi décimo tercer c de mayo las precipitaciones sí que son más intensas durante estos meses primaverales alrededor del doble de días de lluvia al mes que durante los meses de verano clima de vancouver invierno el invierno es muy húmedo aunque con temperaturas muy templadas en octubre comienza la temporada de lluvias y permanece hasta marzo noviembre es el mes más lluvioso con una media de casi 200 milímetros lo que equivale aproximadamente a 20 días de lluvia durante estos meses de otoño las temperaturas medias rondan los 1 1 c 1 4 c el clima de vancouver en invierno es bastante templado las medias rondan los cuartos e ir raramente están bajo cero durante mucho tiempo las lluvias y que tienen presencia a lo largo de todo el invierno aproximadamente la mitad de los días puede estar lloviendo aunque como la orografía de la ciudad es muy variada también lo es su clima en estas fechas lo que hace que el tiempo sea bastante impredecible puede darse la situación que esté lloviendo con fuerza durante la mañana en una zona de la ciudad y estar soleada y completamente seca a la tarde las nevadas tienen presencia aunque mucho menos que en otras ciudades canadienses alrededor de ocho a diez nevadas superiores a dos centímetros pueden darse en la ciudad durante el invierno aunque debido a que las heladas no son muy constantes la nieve se derrite en poco tiempo